¡MÚSICA! Y por eso hay días que no sale y días que sí, ¿vale? Pero de momento no lo han conseguido El de Playstation 3 lo subí hace dos días Y por eso quiero subiros el de Xbox otra vez Para que veáis que funciona perfectamente, ¿vale? Quiero deciros también que aprovechéis, ¿vale? Hacer este truco porque en breve van a actualizar Y van a quitar los trucos de dinero 100%, ¿vale? Segurísimo Entonces, bueno chicos, como estáis viendo Este truco funciona para todo el mundo Ahora vais a ver que voy a vender mi Panto por unos 150.000 Pero lo podéis vender por 200.000 Y quiero también explicar cuatro consejos Quiero dar cuatro consejos para toda esa gente que no le sale Para que vea que sigue funcionando Lo estoy grabando el miércoles día 17 de diciembre A las 2 del mediodía Entonces, ¿vale? Voy a daros cuatro consejos El primer consejo que he visto que el truco sale muchísimo mejor Es estando en una sesión por invitación, ¿vale? Yo normalmente lo hacía en sesión en solitario Pero sesión por invitación sale muchísimo mejor el truco Entonces, como estáis viendo chicos Tenemos que tener un garaje Donde poder bloquear el coche Como lo bloqueo yo, ¿vale? Yo lo estoy haciendo en la casa de 500.000 Si tenéis otro garaje donde se pueda bloquear el coche por alrededor Lo hacéis, ¿vale? Lo ponéis como lo pongo yo exactamente Que ya habéis visto que me teletransportan dentro del vehículo Y entonces vamos a coger un coche de la calle Para hacer el truco Una cosa que os recomiendo, ¿vale? Para toda esa gente que me dice Que no sabe quedarse sin dinero y todo eso Es muy, muy, muy fácil Estando con el personaje que vamos a hacer el truco, ¿vale? En mi caso este Guardo todo el dinero al banco Me voy al secundario Lo retiro en la mano Y sin perderlo Se queda en la mano en el secundario Y al volver al principal Estamos sin dinero, ¿vale? Entonces Vamos a sacar el móvil Y vamos a llamar a una opción Donde solicitarla Como estáis viendo Nos diga que no tenemos fondos Y nos manda la story Puede ser Meriwether Puede ser Lester Pegasus Lo que sea, ¿vale? Bueno, Pegasus creo que no Pero bueno Cualquier cosa Que no nos diga dinero Por ejemplo Yo estoy llamando a Meriwether Apoyo aéreo Y como veis Nos dice que no tiene fondos Y que me va a mandar A la tienda de Xbox Otro consejo Como veis Practicar antes Poner el coche Como lo pongo yo Y subiros Y tenéis que dar A la X Cuando el personaje pone la espalda En el asiento X Esperar unos segundos Y justo calcular Que cuando cierre la puerta Aceptéis, ¿vale? Como veis He calculado Y he aceptado exactamente Pero igual, 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 igual Cuando mi personaje Ha cerrado justo la puerta ¿Vale? Esto es práctica Vais a ver que al volver No podéis correr Si no podéis correr Quiere decir que el truco Ha salido bien Os acercáis al coche Y le dais el de subir Y os va a teletransportar Dentro, ¿vale? Cosas que quiero decir A tener en cuenta No se puede hacer Con coches de clase super Ni con deportivos Que valgan mucho dinero, ¿vale? Como veis Acabo de volver No me deja correr Es un paso que ha salido bien Me teletransporta dentro Y fijaros en el mapa Que me va a pegar a los segundos Un pantallazo Ya me ha tirado para dentro Chicos Ya tenemos el truco hecho Ahora solo quedaría Salir a la calle Coger el otro coche Y 100% entrarlo ¿Vale? He querido volver a subirlo Chicos Para que veáis Que el de Xbox 360 Sigue funcionando También podéis hacer Este en Playstation 3 Pero no tiene mucho sentido Y aquel que subí Hace 3 días De Playstation 3 Es muchísimo Más fácil ¿Vale? Entonces Como estáis viendo Lo que estaba diciendo Chicos Ahora cogeremos este coche Lo entraríamos en el garaje Y ya podríamos ir a los Santos Customs Y venderlo Como habéis visto al principio Que lo iba a vender Lo que estaba diciendo No se puede hacer Con coches de clase super Que siempre me lo preguntáis ¿Vale? Y otra cosa Con deportivos caros tampoco Y otra cosa Que quería decir ¿Vale chicos? Si queréis También podéis pasar Con este método Coches amigos Es muy 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 fácil Es tener nuestro amigo Que cree la partida Nuestro amigo Tiene que crear la partida ¿Vale? Nosotros estamos en la suya En sesión por invitación Y tiene que dejarnos el coche En el mismo sitio Donde lo estamos dejando nosotros Pero lo tiene que poner En modo pasajeros Así nos montaríamos Automáticamente ¿Vale? Y nada más chicos Ya está A ver si podemos reventar El botón de like Para que veáis Que el truco sigue funcionando Perfectamente Y hasta la próxima Adiós Ah y otra cosa Que se me olvidaba Si el truco no sale A la primera Que no pasa nada chicos Lo volvéis a probar Este truco no es fácil ¿Vale? Tenéis que pillarle el rollo Tenéis que ir al modo campaña Y volver ¿Vale? Porque si no el coche va a aparecer Lejos ¿Vale? Para que el coche aparezca Donde lo dejaba yo Dentro del huequecito este Tenéis que ir al campaña Y repetir Y nada más chicos Adiós Donde lo dejaba yo Donde lo dejaba yo